La buena noticia para el país y es que la semana pasada estuvo por acá el FMI, que es el organismo internacional que nos prestó un poquitillo de plata, específicamente 725 millones de dólares para ayudarnos con nuestro pequeño problema de la deuda. Ellos nos pidieron hacer recortes y ajustes para que esto no vuelva a pasar y ya no vamos a ver que estamos progresando. Bueno, ya llegaron los resultados preliminares de su evaluación, así que como cuando le llevamos las notas, la mamá al final las metrameamos como nos fue. Primero, ellos dijeron que se ha visto un fuerte crecimiento económico y la inflación ha disminuido notablemente. Solo para repasar, la inflación es lo que pasa cuando los precios de las cosas que queremos comprar suben y con el mismo dinero que antes, ahora podemos comprar menos cosas. Agregaron que la inflación ha bajado durante los últimos cuatro meses como consecuencia de que en general los precios alrededor del mundo también han bajado. Dijeron que esperan que la inflación vuelva a situarse dentro de lo que se le dice la banda de tolerancia del vaco central del país a mediados del otro año, que como se pueden imaginar es un rango de inflación que pues el país es el que puede tolerar. En general, los resultados se dan en el contexto de una serie de revisiones que las me acosta rica, que como les decimos es para ver si nos siguen prestando dinero. Y el FMI entonces parece que sí va a recomendar que nos suelten primero 271 millones de dólares y después 485. Sin embargo, no mencionaron nada sobre su resultado. No pasa nada, por lo cual les toca a ustedes. Recuerden entrar a patreon.com slash no pasa nada oficial donde pueden suscribirse y apoyar que esto siga pasando. Pero no todo lo que la FMI encontró fue bueno. Y la verdad es que no dijo que lamentaron la aprobación de dos leyes que recientemente bien hemos hablado. La primera siendo la que se utilizó para sacar a Costa Rica de la lista negra de la Unión Europea que Chávez sigue llamando el martes negro. Y que aquel martes, que yo llamaré el martes negro el resto de mi vida. Y la segunda fue la ley de marchamos diciendo que erosionarán los ingresos y disminuirán la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario. A ver, a más de uno le ha pasado que uno le presta plata a un amigo y antes de que lo devuelvan a uno la plata los ve en la California dándolo todo por el todo, invitando a Shots y con ropa nueva. ¿Dónde vibras? ¿Cómo te sentís? Pues aquí, no más. No es que eso sea lo que estemos haciendo, pero por ahí andan más o menos los tiros. Esto pareció molestable a Jorge Domingo, diputado del Partido Liberal Progresista, después de llamar al FMI un simple banco comercial y lo que él considera que el banco no tiene interés en la inversión social o en la reactivación económica y que solo tiene dos métricas para su interés, ingresos y gastos.